Saludos amigos, bienvenido al Paddy TV, señor. Estamos aquí con La Melaza, con José Reyes. Primero, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, mi hermano, por la oportunidad. Súper bien aquí, cogiendo el sol con el equipo dominicano, tratando de ayudarlo lo más que yo pueda. Pero primero, háblame de esa energía que tú siempre tienes. O sea, tú como que le pones la chispa al equipo. No importa que estés jugando, que no estés jugando. Se sintió de una vez ayer. Es que la energía, yo nací con eso, mi hermano. No es que eso es un personaje mío, no, no. Yo soy así, de nacimiento, siempre tratando de meter la buena vibra, la real armonía. Y para eso estamos aquí, para ayudar a todos estos muchachos, toda esta súper estrella joven que hay en el equipo. Te veo muy en forma. ¿Qué es lo que con eso? ¿Cómo tú te mantienes? Entrenando todos los días, manito, y comiendo saludable. Al final, ya llevo para 40 años, y tú me ves ahora con la energía que tengo, como que tengo 21. ¿De verdad que sí? ¿Pareces más joven que yo? Gracias. Mira, es una cosa, es una cosa. Yo sé que es fuera del clásico, pero si no te hago esa pregunta, a mí me van a matar. ¿Por qué José Reyes nunca pudo jugar con las águilas y vayas? Tú sabes que temprano me hicieron esa entrevista, y me disculpo con la fanática de Aguilucha, porque yo prácticamente prometí que antes de retirar me iba a jugar allá, pero que en ese mismo año me nació una bebé. Entonces eso como que yo he pasado todos mis años del mundo viajando, no estando 24-7 con mis hijas, y como que quería pasar ese tiempo con la nueva bebé, y ese fue el motivo. No fue de que yo no quería, sino el motivo fue de mi nueva bebé. ¿Te quedó el deseo de jugar con ellos? No, claro que sí, manito, porque yo soy cibaeño. Sin embargo, cuando yo firmé con los MES, yo jugaba atrás del Estadio Cibao, en la Liga Félix de León. Sin embargo, en la grada de Ralfi, nosotros no cambiábamos ahí. ¿Me entiendes? Yo soy aguilucho de chiquito, a pesar de que mi primer equipo que yo jugué allá fue los gigantes. Claro, recordamos. Pero una cosa, Melaza, espérate, que no quiero que me olvide la pregunta. Esa pregunta es importante. Tú sabes que en el Clásico Mundial, cuando ustedes fueron campeones, tú pegaste, no sé si fue exactamente ese año, el qué lo qué con qué lo qué. Ahora, ¿cuál es la canción que tú vas a pegar? Tú sabes que todavía no hemos hablado de eso, porque eso es qué lo qué con qué lo qué, eso surgió orgánico. ¿Me entiendes? Tú no forzas nada, tú no puedes llevar a decir una canción, mire, esta va a ser la canción del Clásico, porque no, todo el mundo tiene que asimilar las cosas, y que salga orgánico. Ahora mismo no sabemos, quizás de aquí a mañana, o antes de jueves o el sábado, ya tenemos algo. No, porque tú sabes que hay una que dice pila de bandera, tú sabes que es Lapi, Mozart y... Digo, Lapi, Mozart y Don Miguel, ¿están por ahí? No, el Lapi es mío, el Lapi es mío. Bueno, sin embargo, yo creo que ayer era que estaba hablando con él, porque yo creo que va a ir a Miami, Mozart también es mío, al final son gente buena. Bueno, pues, para finalizar, un mensaje a tus palanticadas, tú sabes que son locas contigo. La gente que me sigue, gracias por el apoyo, y la gallina, José Reyes de este lado, muchas bendiciones, siganme apoyando, que ustedes saben que yo soy una cura sin hacerle daño a nadie. ¡Me quite!